bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal mil disculpas porque he estado ausente estos últimos días semanas y sé que no les ha traído contenido nuevo pero el día de hoy vamos a hacer el unboxing de la cajita de oriflame he traído solamente productos de lanzamientos productos que también necesitaba y me obligé a tenerlos ya pedido que lo hice el día sábado el primer día de catálogos así que vamos a verlos ya bien aquí está mi cajita son productos en realidad que yo estaba necesitando con urgencia y productos que es por eso que los he pedido y vamos a verlos el día de hoy bien vamos a comenzar con lo más esperado siempre comienza por lo que más me gusta y por supuesto con los nuevos lanzamientos los nuevos lanzamientos para este catálogo han sido las brochas y yo me compré todas por supuesto para tener toda la conexión tienen en estos empaques bonitos de este color que me encantan que es un fucsia y las brochas son de color negro tienen un estilo más elegante con incluso a los los pelitos que lo tienen por aquí son de estos colores que me encantan de verdad bien tenemos una brocha dos brochas tres brochas 4 5 que es 2 en 1 y 6 estas brochas han sido lo que más he esperado en esta campaña la verdad es porque me emociona lo que tiene que ver con maquillaje y obviamente ya en mis vídeos ustedes pueden saber lo que me gusta mucho lo que es el maquillaje vamos a abrirlas acompáñenme a abrirlos para que vean cómo son tengo conmigo el catálogo que es este de aquí donde ven que están las brochas bien aquí están las brochas de todas maneras que voy a dejar con imágenes por acá para que ustedes lo vean tenemos aquí la brocha de base que la brocha de base en la bolsita la vamos a abrir qué emoción bien viene un plástico protector y pues vamos a que ustedes lo vean van a ver sus cerdas como son totalmente diferentes y por supuesto que es más achatado vamos a tener la comparación bien y de su mango que hermoso es un mango en mate negro bien es un mango en mate negro total viene acá por ejemplo miren cómo está hermosa bien bien chatita ahora vamos a ver la diferencia de esta brocha con la brocha anterior que teníamos de base aquí está me van a disculpar un poco porque esta brocha de base está sucia pero esta es la brocha de base que teníamos anterior bien dice oreflame y es totalmente plana ven como pueden ver ahí es plana yo he estado usando pero si es buena y la diferencia con la nueva brocha la pueden ver que esta brocha es más chatita no pueden ver ahí ambas son las brochas de base como pueden ver aquí bien me gusta muchísimo esta porque soy súper más elegante voy a dejar un vídeo en mi instagram explicando las brochas unas por unas cuáles son las diferencias entre las brochas antiguas y las nuevas de cada una de las brochas que yo tengo de oriflame y las nuevas que nos han llegado en visita también mis redes sociales que las voy a dejar por aquí tanto instagram y tiktok para que puedan ir a seguirme para darles tips de maquillaje o también para divertirnos un poco por allá vamos a abrir una brocha más porque yo sé que ustedes lo piden porque yo sé que ustedes aman que abra cosas con ustedes así que vamos a ver qué podemos abrir ahora que tenemos el concealer tenemos la brocha del concealer también la brocha dos en uno que es para las sombras y esta creo que es la que voy a abrir con ustedes porque las otras en realidad no hay mucha diferencia bien el concilio sí pero ya lo voy a dejar para el instagram pero esta es la que les quiero enseñar la dos en uno porque si hay una diferencia y es lo que marca y es lo que me gusta bien la brochita vamos a sacarla qué linda bien esto por supuesto está toda de negrito y viene por supuesto en esta parte de aquí es una parte plana de la brocha es una parte plana y la parte de acá también es aún más plana bien pueden ver ahí la diferencia es un poco gordita pero es aún más planita es para aplicar lo que son las sombras en los ojos y está un poco para difuminar la pero también como más pequeña podemos tener más precisión algo diferente de nuestra brocha que también tenemos en oriflame dos en uno que es esta de aquí miren yo ya tengo maltratada la parte de aquí bien porque la parte de aquí es como una esponjita simple esponjita que tú colocabas acá el color y lo aplicabas en el párpado y con esta procedíamos a hacer la difuminación miren como yo tengo la brochita ven esta es la fecha dos en uno esta parte la podíamos retirar bien ahí está bien la podemos retirar porque nos venía incluso con un repuesto de esto que yo lo tengo guardados y para poder utilizar lo que todavía no lo uso pero bien este del dos en uno y miren la diferencia vamos a ponerlos aquí para el caso blanco miren la diferencia en tamaño claramente está esto es más grande sin embargo creo que le daría mejor uso a este por que tienen más precisión en lo que son las cerdas bien esas son más grandes puede ser como para difuminarlo más pero esto es con más precisión esto lo usaría para tener más precisión al momento de colocar las sombras en los ojos y es una diferencia muy grande entre los dos en uno que teníamos antes que estoy aquí y el dos en uno que nos va a venir ahora qué más me pedí porque no solamente eso me pedí como prioridad del primer día de catálogo sino que también ustedes pueden ver mis pestañas están rectas sin rizar debido a que ya no tenía rizado de pestañas es por eso que compré una de oriflame que estaba a 6 soles 90 bien viene de esta manera compré dos porque si se me acaba una aún tengo una repuesto total entonces tengo si se me acaba quiere decir que si ya o sea le doy bastante uso no eso sí vamos a abrirlo bien bien me encanta todo mi paquete cómo viene como la influencia está preocupando por el partido sin el paqueting de los productos y miren por ejemplo tiene así con un protector de estos que me gustan reventar y pues aquí viene el rizado no viene con repuestos de lo que es el jevecito que viene para rizar bien no viene con repuestos y es totalmente negro en la parte superior de aquí dice la guam no sé si se logra apreciar la mayoría de cosas que estoy adquiriendo volando es porque ya me hacía falta y es que a mí se me había agotado también el limpiador facial de no beige que estaba usando pero no estaba en promoción en esta campaña así que lo que compré es esta de aquí este limpiador facial también aclarante de la línea esenciales face wash que es un limpiador aclarante que lo pueden ver ahí no pueden ver ahí es este de aquí con su tapa rosadita bien lo pueden ver ahí este es el que este es uno de mis favoritos en realidad toda la línea que tenga que ver con esenciales es mi favorito esta línea es la línea aclarante también que tiene vitamina e y vitamina b3 es para todo tipo de pieles bien y así como no tenía el limpiador facial pues también ya me está haciendo falta mi desodorante aclarante de la línea tibet este es un desodorante este es el desodorante aclarante bien que tiene una dirección aproximadamente 48 horas lo bueno que es súper resistente que es súper buena el olor es no tiene mucho perfume o olor que es lo que a me gusta que sea neutro porque todos estos tipos de desodorantes son neutros y si realmente que te ayuda con el aclarado dermatológico de tus axilas así que me gusta mucho eso también y también se me estaba acabando lo que es el desodorante de pies este desodorante que tiene eucalipto y menta es el de mis favoritos como lo pueden ver por aquí el tamaño jumbo es el de 250 todavía no se me acaba el que yo tengo pero ya no estoy adelantando porque en oferta tengo que tenerlos y en la primera semana antes que se agote últimamente he visto que se ha puesto de moda los colores que son verdes azules morados lilas fucsias chicles son colores que están en tendencia entonces he decidido también no sólo maquillarme con el color marrón y negro básico sino también tener azul y verde que es el que acaba de comprar aquí y pues están en ofertas los lápices para ojo en este caso yo me he comprado o bueno he adquirido en el tono verde y turquesa bien en estos tozonos que lo van a poder ver aquí este es el verde no sé si se aprecia bien ahí voy a hacer un swatch y lo voy a poner por aquí es todo lo que adquirí y por supuesto también me llegó ya el catálogo número 10 que es este de aquí ya me llegó con las promociones bien miren justo la línea esenciales que es la línea favorita mía ya está también teniendo nuevas campañas promocionales así que el catálogo 10 va a estar buenísimo y espero que ustedes no se pierdan las promociones que se vienen les recomiendo mucho que vayan y hagan clic al link que voy a dejar en la descripción del vídeo para enviarles el catálogo y para que ustedes tengan la oportunidad de poder recibir esos productos con súper descuentos comprar de manera inteligente a precio de fábrica y así poder tener todo a un gran precioso así que no se los pierdan bien tú también quieres vender sus productos también escríbeme para que seas distribuidora vendedora de estos maravillosos productos y bueno creo que si vamos a dejar hasta aquí el vídeo y voy a esperar hasta que llegue la próxima caja con pedidos para los clientes para poder enseñarles a ustedes en un nuevo vídeo que es lo más pedido de esta campaña por mis clientes así así que bueno espero tú que tengas un buen fin de semana que no te olvides que estamos iniciando esta campaña y tienes tres semanas para poder comprar o adquirir los productos que están en promoción así que nada los dejo y que tengan muchos éxitos esta semana nos vemos en la próxima semana